Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou Bueno, primero tenemos que entrar a Pou Y después vamos a seguir al laboratorio, al estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador Por 199 monedas Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo ¿Cómo que no Pou? ¿Qué te pasa, amigo? Lo voy a matar ¿Aquí? ¿Me vas a matar vos? Rejá de acá ¿Pou? ¿Qué? 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 Pou, para, boludo, la joda, amigo La joda, Pou, por favor, boludo No te calientes así, boludo No te calientes así Pou, boludo, la cacha de tu mano, boludo, la joda Pou, Pou 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 Pou, fucha, Pou Ah, para, ¿quién es? ¿Quién es? Pou, pum, fucha, Pou Pou Pou, pum, fucha, Pou, pum, fucha, Pou Pou , pues Pou